¿Qué es lo que se va a hacer para las plataformas digitales? En los países donde están los clientes. Ese es el problema de Europa. Y es el problema de Colombia. Entonces nosotros tenemos que resolver eso. A partir de hoy es obligatorio que todas esas plataformas digitales que no sabemos dónde están, pero que venden bienes y servicios en Colombia, paguen el IVA también. Esa es una competencia desleal con nuestros negocios locales, nuestros pequeños negocios, los negocios familiares. Es el mismo problema que tienen en Europa. Y adoptamos unos estándares comunes en esa materia. O estar ahí para hablar de lo que está pasando en materia de la guerra comercial. Colombia defiende el multilateralismo, es decir, que las decisiones se tomen colectivamente. Los problemas hoy son globales. Los problemas no son de un país individualmente. Entonces nosotros defendemos ese multilateralismo y así lo expresamos en la OCDE. Ahí sentados a la mesa con los 37 países que son miembros de esa organización. Los europeos, los europeos, Estados Unidos, Canadá, Japón. Nosotros ya somos parte de esto. Y también tuvimos la muy buena noticia de que unos fondos de inversión nos anunciaron que antes no venían a Colombia, pero que ahora, dado que estamos en la OCDE, van a empezar a llegar a invertir en el país, especialmente en infraestructura. Hay fondos que en sus mandatos y en sus reglamentos solo invierten en países que hacen parte de la OCDE. Otra cosa muy positiva. Llegará más capital y habrá más empleo. Eso es finalmente lo que queremos. Así es que nos vamos a desarrollar más rápido. Así vamos a mejorar todos nuestras condiciones de vida. Ministro, precisamente en materia de exportaciones en abril, las cifras fueron significativamente buenas. ¿Eso como consecuencia de qué? La mejor noticia del día, el aumento de las exportaciones. Las tradicionales, un 42%. Las no tradicionales, más de 30% en el mes de abril. Se dinamizaron mucho las exportaciones a Chile, a China, mercados que han tenido una recuperación. Obviamente nosotros ganamos competitividad, porque la tasa de cambio nos ha ayudado. Pero en una condición económica más positiva, como la que están viviendo otros países, Chile entre ellos, las exportaciones se animan, se dinamizan. Y esto es más ingresos, más empleo. El crecimiento de las exportaciones nos está diciendo también, este año seguramente vamos a crecer más del 2.7%. Con estas cifras de esta semana, dado que la economía creció 2.8% en el primer trimestre, y estamos viendo el repunte del consumo y el repunte de las exportaciones, estoy seguro que vamos a lograr superar el crecimiento que nosotros mismos habíamos proyectado para este año de 2.7%. El dato de crecimiento de exportaciones es una magnífica noticia. Nos ayuda, obviamente, a impulsar esta economía y a volver a retomar una senda de crecimiento como la que todos queremos. ¿Se le podría apuntar a un 3%? Yo creo que sí, pero nosotros somos prudentes. Nosotros no vamos a revisar nuestra proyección de crecimiento. Pero lo que estamos viendo en estas últimas semanas, las cifras más recientes, apuntan a que el país podría crecer este año un 3%. Ministro, ¿dónde son esos fondos de inversión que usted dice que no hay? Fuimos informados de unos fondos de inversión de Francia y de Canadá, que tan pronto se firmó el protocolo de ingreso de Colombia a la OCDE, nos buscaron para decir que quieren venir a Colombia, que quieren hacer una visita, porque ya entra Colombia dentro de su radar. O sea, el bombillo de Colombia se prendió y eso hace que hoy seamos un país más atractivo. Hay algunos países, hay algunos fondos que antes no venían a Colombia que ahora van a empezar a venir. ¿El ministro, los mensajes? Fondos de inversión de capital. Quieren invertir en capital, en infraestructura, de Canadá y de Francia. Ministro, ¿las medidas de Estados Unidos en materia de aranceles no pueden de pronto afectar esa dinámica de las exportaciones en lo que resta del año? Colombia no es particularmente vulnerable, pero nadie puede sentirse completamente protegido frente a esta guerra comercial. Y nosotros defendemos el libre comercio, bajos aranceles, economías abiertas. Ese es el ADN colombiano. Esa es nuestra forma de interactuar con el resto del mundo, sin barreras, sin trabas. Defendiendo también los espacios multilaterales, las decisiones concertadas. Esa es la posición de Colombia.